Ayer te vi pasar con el de brazos Y sin que lo notaras te seguí los pasos Ayer pude comprobar que tú me fingías Después que me juraste que no lo querías Toma este puñal, ábreme las venas Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida si he de verte ajena Pues sin tu cariño no vale la pena ¿Por qué? Dime por qué me has engañado Si todo lo que tú has querido yo siempre te lo he dado ¿Por qué te burlas de mí, amorcito mío? ¿Por qué después que te he querido me das ¿Por qué me has tan mal pago? Toma este puñal, ábreme las venas Yo quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida si he de verte ajena Pues sin tu cariño no vale la pena No quiero la vida si he de verte ajena Pues sin tu cariño no vale la pena No quiero la vida si he de verte ajena No quiero la vida si he de verte ajena No quiero la vida si he de verte ajena No quiero la vida si he de verte ajena No quiero la vida si he de verte ajena No quiero la vida si he de verte ajena Te pido Y da dos palabras para confesarte Que vivo solo para amarte Sangre de mi sangre Dos medallitas de cobre te di Ponlas muy cerca de tu corazón Una es la Virgen Guadalupana Otra es la imagen de mi Madre Santa Una es la Virgen Guadalupana Otra es la imagen de mi Madre Santa Tus cartas me hacen tanta falta Alma de mi alma De noche son cuatro paredes Mi única calma Dos medallitas de cobre te di Ponlas muy cerca de tu corazón Una es la Virgen Guadalupana Otra es la imagen de mi Madre Santa Una es la Virgen Guadalupana Otra es la imagen de mi Madre Santa Entre naipes y pañuelos de colores Practicaba tus dañosas brujerías Y a mi pobre corazón la aprisionaba El manto de tu vil hechicería Con extraña quiromancia adivinaste Los agüeros de mi mano temblorosa Y en pago del hechizo te cobraste Llevándote mi amor con brujerías Y en pago del hechizo te cobraste Llevándote mi amor con brujerías Brujerías no En mi vida no Ya no quiero Brujerías Brujerías no Por dilequios no Ten piedad no me hagas sufrir Con extraña quiromancia adivinaste Los agüeros de mi mano temblorosa Y en pago del hechizo te cobraste Y en pago del hechizo te cobraste Llevándote mi amor con brujerías Y en pago del hechizo te cobraste Llevándote mi amor con brujerías Brujerías no En mi vida no Ya no quiero Brujerías no Brujerías no Por dilequios no Ten piedad no me hagas sufrir Ten piedad no me hagas sufrir Estoy muy triste Tengo una pena Estoy sufriendo La cruel condena De no besarte De no tenerte Entre mis brazos Qué cruel condena Qué cruel condena Qué cruel condena Ver tu retrato en el cuartito Donde mis manos Te acariciaban Hasta en mis sueños Veo tu imagen Oigo tu voz Pero despierto Y tú no estás Por eso quiero En la cantina Matar mi pena Matarme yo Por eso quiero En la cantina Matar mi pena Matarme yo Estoy muy triste Tengo una pena Estoy sufriendo La cruel condena De no besarte De no tenerte Entre mis brazos Qué cruel condena Qué cruel condena De no besarte De no tenerte Entre mis brazos Qué cruel condena Qué cruel condena Ver tu retrato En el cuartito Donde mis manos Te acariciaban Hasta en mis sueños Veo tu imagen Oigo tu voz Pero despierto Y tú no estás Por eso quiero En la cantina Matar mi pena Matarme yo Por eso quiero En la cantina Matar mi pena Matarme yo Quiero ponerme a beber Un cigarrillo fumar A la mujer A la mujer que mató Mis sentimientos Ir a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho Con mi amor Te juro pronto Vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo Del cigarrillo Que me hace llorar Quien te crees Una diosa Flor hermosa Que algún día Se marchitará No estoy triste No es mi llanto Es el humo Del cigarrillo Que me hace llorar Quien te crees Una diosa Flor hermosa Que algún día Se marchitará Quiero ponerme a beber Un cigarrillo fumar A la mujer A la mujer que mató Mis sentimientos Mis sentimientos Ir a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho Con mi amor Te juro Pronto Vas a pagar No estoy triste No estoy triste No estoy triste No es mi llanto Es el humo Del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees Quien te crees Una diosa Flor hermosa Que algún día Se marchitará Se marchitará No estoy triste No es mi llanto Es el humo Es el humo Es el humo Del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa Que algún día Se marchitará Esta noche Yo me quiero emborrachar Olvidarme Olvidarme de sus ojos Olvidarme de sus labios De esos besos Que me queman Y me arrastran Al abismo Del dolor Trae un amigo Más licor Para beber No me importa Lo que digan Si es mi pena O mi alegría Siempre ha sido Solo mía Y hoy me amarga Para recordar Me juraba Eternamente Me juraba De su amor De un amor Que era mentira De su amor Yo la amaba Ciegamente Y besándome Engañó Traiga amigo Más licor Para beber No me importa No me importa Lo que digan Si es mi pena O mi alegría Siempre ha sido Solo mía Y hoy me amarga Recordar Música Traiga amigo Más licor Para beber Para beber No me importa Lo que digan Si es mi pena O mi alegría Siempre ha sido Solo mía Y hoy me amarga Recordar Me juraba Me juraba Eternamente Me juraba De su amor De un amor Que era mentira Yo la amaba Ciegamente Y besándome Y besándome Engañó Traiga amigo Más licor Para beber No me importa Lo que digan Si es mi pena O mi alegría Siempre ha sido Solo mía Y hoy me amarga Recordar Música Cabellos blancos Los de mi madre Y los de plata Sagrados son Sus terzas manos Me acariciaban Aquella tarde Que me alejé Mis ojos tristes Ahí me miraban Cuando partía Del dulce hogar Barrio querido Barrio del alba Cuida a mi madre Que volveré Hoy Estoy tan triste Quiero a mi madre Juntito estar Pero no puedo Estoy tan lejos Solo me queda Solo llorar Hoy Estoy tan triste Quiero a mi madre Juntito estar Pero no puedo Estoy tan lejos Solo me queda Solo llorar Cabellos blancos Los de mi madre Y los de plata Sagrados son Sus terzas manos Me acariciaban Aquella tarde Aquella tarde Que me alejé Sus ojos tristes Ahí me miraban Cuando partía Del dulce hogar Barrio querido Barrio del alba Cuida a mi madre Que volveré Que volveré Hoy Estoy tan triste Quiero a mi madre Juntito estar Pero no puedo Estoy tan lejos Solo me queda Solo llorar Hoy Estoy tan triste Quiero a mi madre Juntito estar Pero no puedo Estoy tan lejos Solo me queda Solo llorar Cabellos blancos Los de mi madre Y los de plata Sagrados son Cabellos blancos Los de mi madre Y los de plata Sagrados son Es un buen tipo Mi viejo Que anda solo Y esperando Tiene la tristeza Esa larga De tanto Venir andando Yo lo miro Desde lejos Pero somos Tan distintos Es que creció Con el siglo Con cambia Y vino tinto Viejo Mi querido Viejo Ahora ya Camina Lerdo Como Perdonando El viento Yo soy Tu sangre Mi viejo Soy Tu silencio Y tu tiempo Él Tiene Los ojos Buenos Y una Figura Pesada La edad Se le vino Encima Sin Carnaval Ni Comparsa Yo tengo Los años Nuevos Y el hombre Los años Viejos El dolor Lo lleva Adentro Y tiene Historia Sin Tiempo Viejo Mi querido Viejo Ahora ya Camina Lerdo Como Perdonando Al viento Yo soy Tu sangre Mi viejo Soy Soy Tu silencio Y tu tiempo Yo tengo Los años Nuevos Y el hombre Los años Viejos El dolor Lo lleva Adentro Y tiene Historia Sin Tiempo Viejo Mi querido Viejo Ahora ya Camina Lerdo Como Perdonando El viento Yo soy Tu sangre Mi viejo Soy Tu silencio Y tu tiempo Yo soy Yo soy Tu sangre Mi viejo Soy Tu silencio Y tu tiempo Nada te prometo Porque nada tengo Quiero Quiero que Conozcas Toda la verdad Yo nací de pobre Lo quiso el destino Mas también los pobres Tienen derecho de amar Tienes que quererme Sin mirar los trapos Que cubren el cuerpo Y la vanidad Yo te entrego mi alma Entera y desnuda Y prometo amarte Con sinceridad Amor de pobre Solamente Puedo darte Amor de pobre Con orgullo Y humildad Si te interesa Esta propuesta De cariño Dímelo ahora Porque ya no aguanto Más Amor de pobre No es mentira Ni es pecado Es la más limpia Intención Del corazón Si te decides A quererme Te lo juro Voy a cuidarte Con cariño Y mucho amor Amor de pobre Solamente Yo te puedo darte Amor de pobre Con orgullo Y humildad Si te interesa Esta propuesta De cariño Dímelo ahora Porque ya no aguanto Más Amor de pobre No es mentira Ni es pecado Es la más limpia Intención Del corazón Si te interesa Si te decides A quererme No es fuerte No es para pedirte Nada Aunque pobre estoy viviendo Te agradezco La intención Ese gran carro En la puerta Y esta Mancionada casa Dicen lo que Progresaste Y es alta Tu posición Esta salita En que estamos Decorada Decorada lo moderno Con sus cuadros Que la adorna Cuesta todo un dineral No saques la cartera No es por plata Que yo vengo Pero dime aquel retrato De la vieja ¿Dónde está? Pobre vieja Ella que tanto te quiso Y llegó hasta el sacrificio Para mandarte a estudiar Ni siquiera Te sobró delicadeza Para poner en la pieza El retrato de mamá Desde el cielo Ella te ve Y te perdona Pero yo que soy Tu hermano No te puedo perdonar Y dime Porque entre tantas alajas Falta la joya más cara El retrato de mamá Pobre vieja Ella que tanto te quiso Y llegó hasta el sacrificio Para mandarte a estudiar Ni siquiera Te sobró delicadeza Para poner en la pieza El retrato de mamá Desde el cielo Ella te ve Y te perdona Pero yo que soy Tu hermano No te puedo perdonar Y dime Y dime Porque entre tantas alajas Falta la joya más cara El retrato de mamá Eres un arco iris De múltiples colores Tu valparaíso Puerto principal Tus mujeres Son blancas Margaritas Todas ellas Arrancadas De tu mar Al mirarte De play ancha Al lindo puerto Allí se ven Las naves Al salir Y al entrar El marino Te canta Esta canción Yo sin ti No vivo Puerto de mi amor El cerro Los placeres Yo me pasé Al varón Me vine a la cordillera En busca de tu amor Te fuiste a cerro alegre Y yo Siempre detrás Por deña buena moza No me hagas sufrir más La plaza de la victoria Es un centro social O avenida Pedro Amón Como tú no hay otra igual Mas yo quisiera cantarte Con todito el corazón Torpedera de mi ensuello Va al paraíso De mi amor En mis primeros años Yo quise descubrir La historia de tus cerros Jugando al volantín Como las mariposas Que vuelan entre las rosas Yo recorrí tus cerros Hasta el último confín Yo me alejé de ti Puerto querido Y al retornar de nuevo Te vuelvo a contemplar La joya del pacífico Te llaman los marinos Y yo te llamo en canto Como viña del mar Del cerro de los placeres Yo me pasé al varón Me vine a la cordillera En busca de tu amor Te fuiste a cerro alegre Y yo siempre detrás Por deña buena moza No me hagas sufrir No me hagas sufrir más La plaza de la victoria Es un centro social O avenida Pedro Amón Como tú no hay otra igual Mas yo quisiera cantarte Con todito el corazón Torpedera de mi ensueño Va al paraíso Va al paraíso De mi amor Música 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 Adiós Música 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 Y no podemos luchar, sin ti, ¿para qué resistir? No sé, ¿para qué quiero amor? La esperanza sin ti, ya no tiene valor Al fin te podré olvidar, si la vida es así, ¿para qué más vivir? Adiós, ya me quedo sin ti Y así, ¿para qué más vivir? Sin ti, no podemos luchar Sin ti, ¿para qué resistir? No sé, ¿para qué quiero amor? La esperanza sin ti, ya no tiene valor Al fin te podré olvidar, si la vida es así, ¿para qué más vivir? No me amenaces, no me amenaces Cuando estés decidida, a buscar otra vida, pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya estás grandecita, ya entiendes la vida, ya sabes lo que haces Porque estás que te vas y te vas, 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 y te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor o esperando tu olvido No me amenaces, no me amenaces, si ya fue tu destino, olvidar mi cariño, pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces, ya juega tu suerte, ahí traes la baraja, yo tengo los haces Porque estás que te vas, y 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 no te has ido Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor o esperando tu olvido Me engañas mujer, con el mejor de mis amigos que fue Como un hermano, y con él te encontré, y a los dos perdoné Un día te vi, y el corazón y mi alma te di Ingrata mujer, me enamoré de ti El engaño fue la causa de mi desgracia Pero te quiero todavía, pero te quiero todavía, a ti mujer Me engañas mujer, con el mejor de mis amigos que fue Como un hermano, y con él te encontré, y a los dos perdoné Un día te vi, y el corazón y mi alma te di Ingrata mujer, ingrata mujer, me enamoré de ti El engaño fue la causa de mi desgracia Pero te quiero todavía, pero te quiero todavía A ti mujer, me engañas mujer, con el mejor de mis amigos que fue Como un hermano, y con él te encontré, y a los dos perdoné Yo creo que a todos los hombres, les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres, quisieran tener un niño Luego te nace una niña, sufres una decepción Y después la quieres tanto, que hasta cambias de opinión Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Ay, es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuanto la llegue a querer Si un día se casa mi niña, vestida de blanco armiño Me acordaré que soñaba, con que al acerco era un niño Por eso rezo y le pido, al señor del gran poder Que al hombre que se la lleve, la sepa siempre querer Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Ay, es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuando la llegue a querer Mi niña bonita, esta noche tengo ganas de buscarla De borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán Toda la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar Mi deseo de volver Que me has dado vida mía Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Este pobre corazón que no la olvida Me la nombra con los labios de su herida Y aun dando más sutil sabor La mariposa del dolor Cruce en la noche de mi vida Compañeros hoy en noches de verbena Sin embargo yo no puedo con mi pena Y al saber que ya no estás solo triste y sin amor Te pregunto sin cesar Que me has dado vida mía Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Esta pasión que lastima Este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Donde siempre Donde siempre tu culpa Estables en primer lugar Y a quien le rivas Y a quien otras Even tus amigos Y a quien le rivas Y a quien le rivas La familia Y a quien le rivas Donde siempre tu casa Gracias. 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 Gracias.